... Justamente para hablar de este tema y del asesinato de un conductor ayer al interior de su bus en la Comuna 13 de Medellín, las autoridades realizan a esta hora un consejo extraordinario de seguridad en la Alcaldía de Medellín. Detalles que les entregaremos más adelante. Y en otro hecho de orden público, el cual también se registró anoche, las autoridades investigan un intento de fleteo en el sector del Aguacatala. De acuerdo con los investigadores, dos hombres motorizados pretendían robar un vehículo blindado que transitaba por esta zona de la ciudad. En la reacción, los supuestos fleteros recibieron varios impactos de bala, por lo que se cree huyeron heridos del lugar de los hechos. Allí también se presentó un choque entre carros debido a las maniobras del conductor que iba a ser asaltado. La Policía Metropolitana investiga el suceso, si se trata de una banda organizada de fleteros o si obedece a un caso aislado.